hola amigos de youtube les saludaré de la tins puna de nicaragua aquí estoy yo de regreso con mi vídeo del día de hoy a ver hoy es 6 de julio día jueves 20 y 23 ayer tengo obtenimos obtuvimos perdón malas noticias y les digo si no es una cosa es otra pues bueno ahorita son las 7 de la mañana no sé si pueden ver esta pero creo que se nota verdad bueno pues ayer recibimos malas noticias se acuerdan de que les contaba ayer que vino un hombre joven a arreglar el a ver arreglar el el aire acondicionado y pues resulta ser de qué el aire acondicionado de la casa y el y la calefacción se imaginan ustedes la calefacción necesitan ser reemplazados ya yo no sabía imagínense ustedes que no sé ni siquiera me hubiera imaginado pero resulta ser que la calefacción y parece también que está la el aire acondicionado tienen una fecha de vencimiento tienen fecha de vencimiento van a creer ustedes y ya son 15 años la calefacción es de 15 años y no estoy segura de cuánto sea el aire acondicionado no es más yo sé que no es de 15 años pero bueno bueno tienen la fecha de vencimiento 15 años y ya hay que reemplazarlos pero no es tanto es el susto no no de que se tenga que reemplazar el susto es el costo de tener que hacer el reemplazo juntos sale todo como en 10 mil dólares 10 mil dólares más impuesto y se imaginan ustedes lo que significa conseguir 10 mil dólares o sea cuántas horas de trabajo para obtener esa clase de dinero y colocar a qué es la vida siempre aquí en canadá nosotros vivimos aquí desde los ochentas y yo les puedo decir de que la vida nunca ha sido o sea siempre ha sido caro sí sí siempre ha sido caro y aún en los tiempos ahora ahorita está peor que antes porque antes pues usted bueno podía como se dice estirar el dólar un poquito más por ejemplo antes yo me acuerdo que en los ochenta y los noventa una lata de tuna costaba 50 centavos usted la encontraba por 50 centavos ahora ese no es el caso no es fácil la vida aquí no es fácil hay que realmente trabajar duro por lo que uno quiere obtener si usted quiere venir a canadá hágalo pero sepa que viene a trabajar fuerte aquí la vida es dura no es fácil si se tiene se obtiene mejor calidad de vida eso no lo voy a negar definitivamente pero así como uno disfruta de esa mejor calidad de vida también uno se desgasta bastante 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 así que les saludo con este dándoles el update de lo que ha pasado de los resultados que nos dio el muchacho que vino y que bueno si usted está interesado en irse a vivir a este país pues tener un poquito más de información verdad les deseo lo mejor todo este día y los días que vienen en el nombre de Dios les despido que oren por nosotros para a ver de dónde sacamos ese billete ay Dios para para hacer esos arreglos que Dios me les bendiga oh miren cómo se mira el el view el view de la mañana cómo se dice view D E W en español sería Rocío el Rocío se mira bien bonito sobre la grama no sé si lo logran captar si se logra captar en la cámara que Dios me les bendiga a todos y tengan un excelente día agoté y 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